Y tú, 3, 2, 1. ¿Qué onda gente? ¿Cómo vamos? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito. Hoy regresamos después de unas semanitas de espera con un tema de un invitado que seguro les va a interesar. Juan Diego, ¿cómo estás? Gracias por caerle de nuevo. Hola Fercho, a los tiempos y no sé cuántos intentos hemos hecho, pero bueno, estamos ahí. Sí, a la cansada. Hola, hola. Para entender esta idea, ¿cómo podemos entender en realidad que es una automatización, no sé, de un puesto de trabajo, por así decirlo? Y yo tengo, se me viene a la cabeza, lo de el ser autónomo para coger la gasolina, que aquí en Ecuador aún hay las personas que nos ponen gasolina y nos cobran, y en otras partes del mundo pues ya el propio conductor se baja y se pone porque ya los sistemas lo permiten. ¿Cómo podemos entender eso y bajo esta premisa, en verdad nos están quitando los puestos de trabajo, o sea, la tecnología nos quita los puestos de trabajo, o qué onda, ¿cómo va eso? Bueno, a veces, no sé, no sé, a veces hablamos desde la perspectiva de lo que nos pasa en algún momento en la vida dado, ¿no? Entonces siempre tenemos esos bugs que están ahí y que según lo que está pasando en su momento, pues lo hablamos, ¿no? Yo te voy a contar un poquito de lo que estoy viviendo ahora mismo, en particular, no de forma personal, pero viviendo a través de un libro. Hay un autor que, a ver si viene a mi cabeza el nombre correcto, David Graeber, me parece, algo así, perdón, no tengo muy clara la pronunciación del apellido de él, es el autor de un libro que se llama Trabajos de Mierda, así se llama el libro, y es genial, no lo termino todavía, me lo recomendó un primo y está increíble. Y en este libro, no quiero resumir el libro de ninguna forma porque haría muy mal, ni siquiera lo termino, pero solo para dar una idea general y seguro que gente va a sumarse a leerlo por ahí, habla de aquellos trabajos diseñados y sobre todo donde una de las condiciones principales es que las personas que están en esos trabajos se sientan así, es decir, sepan que sus trabajos, estén conscientes de que esos trabajos en verdad no aportan, o sea, no tienen ningún aporte, y no porque ellos han decidido estar ahí, muchas veces porque te toca estar ahí. Entonces tú acabas de poner un ejemplo en el cual ahora mismo yo leyendo este libro, te diría que ese, por ejemplo, quizás no es un trabajo de mierda, pero muchos de estos trabajos donde se generan acciones o se generan trabajos en función de acciones que se podrían ejecutar de otra forma o que podría ejecutarlas la misma persona que necesita contratar ese trabajo, cae en esta definición que le explica. Entonces son actividades que no necesariamente, para dar un ejemplo un poco más claro, él dice, imagínate, quieres castigar a una persona de lo peor que puedas, o sea, el peor castigo que le puedes dar, pues fácil, ponlo a llenar una cubeta de agua de un lado a otro, para nada, que llene aquí, que llene allá, que llene acá, que llene allá, y así sucesivamente para todo su vida. O sea, eso te mata, psicológicamente te va a matar en nada, en dos, tres días vas a estar desesperado por completo. Entonces, la automatización podría llegarse a confundir en algún momento con este tipo de cosas también, y muchas de las veces los procesos que consideramos o que creemos que deberíamos automatizar, son aquellos procesos que consideramos menos útiles para una empresa, por ejemplo, o probablemente muy útiles, pero altamente reemplazables. La realidad es que cuando nosotros automatizamos un proceso, debíamos pensar integralmente en qué, por qué y cómo va a afectar a un grupo de personas. Entonces, es curioso porque cuando sucede esto, casi todo el pensamiento de la automatización está orientado a crear algo que funcione más rápido de lo que funciona actualmente, simplemente para ir más rápido. Entonces, si yo automatizo una fábrica de carros, de elaboración de carros, y automatizo, no sé, el soldado de la carrocería, simplemente para, en vez de hacer 100, hacer 200 por día, el objetivo único es seguir creciendo en producción. Pero no tiene una visión social, por así decir, de ningún punto de vista. No quiero decir, no me refiero a políticas ni nada, sino que me refiero a que, ok, si hago eso, significa las personas que estaban haciendo esa actividad probablemente o sean reemplazadas o ejecuten otra más, pero cuando ejecutan otra más, simplemente yo podría reducir, o sea, mi empresa ya vende, no sé, vende 100 mil carros al mes, ya está. Entonces, yo genero una automatización, puedo vender los mismos 100 mil carros al mes, y todas las personas de mi empresa, pues, distribuyo las actividades que quedan, y todos nos damos 6 horas de labores diarias o 4 horas de labores diarias, y a la, no sé, con la familia, y a tus hobbies, y a lo que tú quieras. Pero no, queremos 100 mil carros, o queremos 150 mil, y queremos 8 horas de personas igual, y queremos, entonces, esta persona también decía en su libro, estamos así porque elegimos estar así. O sea, nosotros hemos decidido que la automatización tiene esa orientación, la orientación de producir más para generar, si no ese producto, otro producto más, es decir, genero tiempo, y luego busco otro producto. Esa es la orientación, pero no necesariamente tendría por qué serlo. Ahora, me nace una pregunta a raíz de esto, y es, ¿pero no nos criamos así? O sea, en la escuela, colegio, universidad, y post-universidad, como que seguimos esa línea, ¿no? Sí, justamente eso es lo que un poco se critica también en este libro, y hay muchas otras publicaciones sobre un sistema al cual estamos metidos y acoplados, pero porque hemos decidido nosotros estar, o sea, no es que así es el sistema, no es que así funciona el mundo, no es que así funciona la humanidad, eso no es verdad, o sea, porque no necesariamente es así, hay ejemplos en otras épocas y en otros momentos donde las cosas no funcionaban así. Sí, hace muchos años, bueno, no hace muchos años, pero en las primeras revoluciones industriales, la idea de la creación de tecnología era para toda la vida. O sea, si tú le preguntas a tu abuelito una televisión que compraba, ¿para cuánto iba a durar? Para toda la vida. Porque así se manufacturaba, entonces, y efectivamente, las pruebas 50 años después, muchas siguen funcionando. Que no tengan las mismas capacidades que tiene una televisión de hoy en día, sí, por supuesto, pero eso no quiere decir que el aparato no funcione, entonces, la automatización de los procesos en general, sea de producción o sean de servicios, que es otro problema también, no necesariamente otro problema, pero otra visión diferente, no tienen por qué estar orientados necesariamente a eso. Por ejemplo, hay muchos hoteles que actualmente funcionan casi 100% automatizados, es decir, tú básicamente nunca ves a una persona que no sea un huésped, y las personas que a lo mejor todavía hacen otras funciones que no se han logrado automatizar 100%, como, no sé, como limpieza, por ejemplo, son personas que van exclusivamente a eso y se acabó. Pero eso no quiere decir que la automatización tenga que tener esa visión, ¿sí? O sea, yo no digo en ningún momento que sea mala, pero ¿por qué plantearla con esa idea? Y bajo este concepto, ¿cómo sería el cambio para no construir así, digamos, porque ahora no sé qué porcentaje, pero sales de la U, tal vez, y te centras en, o tengo que adaptarme a estas ocho horas, y cuando no te adaptas a las ocho horas por poner esto, dices, rayos, algo estoy haciendo mal y te comienzas a aprender un montón de cosas. Sí, sí, hay mucha gente que parecería que se salió del sistema, por así decir, y son ejemplos súper difíciles de verlos, porque dices, bueno, o sea, ¿qué pasó con esta persona? Porque no está trabajando y cuesta entender, a mí a veces me cuesta, a mí, por ejemplo, personalmente, porque yo trabajo en un sistema muy similar, a pesar de que hay mucha flexibilidad también en el sistema educativo, pero de todas formas trabajo en un sistema similar, entonces, a veces hay personas que me dicen, mira, yo hago esto y yo trabajo, no sé, tres horas al día, y yo digo, pero es que, ¿qué haces el resto? O sea, es como, ¿qué pasó? Pero claro, esa es la realidad, o sea, no tiene por qué ser de otra forma, entonces, yo creería que la construcción, por ejemplo, de la automatización de ciertos procesos, esa es otra cosa, hay que sentarse a pensar qué quiero automatizar y por qué quiero automatizarlo, porque la mayoría de veces la respuesta de por qué quiero automatizar es una respuesta 100% financiera, quiero automatizar porque esto va a generar tanto rendimiento y se acabó. Yo creo que no puede pensarse la automatización así, no es lo mismo que alguien me diga, no sé, yo quiero automatizar este proceso porque quiero salvar vidas, quiero automatizar este proceso porque quiero evitar que, no sé, que los trabajadores del sector de la construcción tengan problemas musculoesqueléticos a los 40 años, o sea, son orientaciones muy diferentes, pero cuando nace la orientación distinta, el resultado tiene que serlo, es decir, yo como creador de la automatización de la persona que va a hacer trabajo la construcción, no podría pensar en, ok, voy a hacer esto para que ellos tengan este beneficio, pero tengo que generar mayor rentabilidad, porque en ese momento, en ese momento todo se pierde, digamos, porque ya dejas de, por más que quieres poner, no sé, primar un beneficio, el otro te bota al piso todo, porque es muy difícil de pensar así, ¿no? Entonces, yo creo que la automatización debería empezar a verse como lo, no sé, no sé si este es el origen o no, pero como yo considero que es el origen de todo lo que se ha automatizado en la vida o cómo se inició con el tema de la automatización, es el beneficio de un ecosistema social en algún lugar, es decir, yo tengo un problema, por ejemplo, para carrear agua, pues busco la forma de traer agua, pero no solo a mí, sino a un ecosistema en general, ¿no? Yo creo que debe ser la orientación de la creación, pero claro, eso implica un sistema distinto, ¿no? Claro, implica un montón de cosas diferentes a cómo funciona. Por supuesto. Otra de las premisas que, bueno, en su momento en la UME la planteaba, discutíamos y lo he venido desarrollando, pero vale para el tema, es si en verdad esta automatización está diversificando la forma en la que accedemos a los empleos, es decir, bajo el mismo ejemplo que puse al inicio, la persona que va a poner la gasolina claramente ya no va a poder solo coger la gasolina y aprender a usar la compu para poner y ya está, sino que tal vez va a tener que aprender a darle mantenimiento a ese sistema cuando eso se dañe. ¿Puede ser? ¿A qué porcentaje en verdad está diversificando y si en verdad eso beneficia en este ejemplo a esa persona, por así decirlo? Yo la verdad, como la concebimos y o sea, de dónde la estamos llevando como planeta, quizás más que todo me preocupa en realidad, o sea, mi sentimiento en realidad es de preocupación y lo digo porque yo veo muchos trabajos, por un lado obviamente tienen cosas bonitas o interesantes que son todos los trabajos remotos, por ejemplo, que están creados específicamente a partir de esto de una automatización, tú no podrías, hace 30 años no podías haber hecho un trabajo remoto, es imposible hoy en día se puede porque muchos de los procesos han sido automatizados muchos son servicios también, es decir, si hay un servicio profesional como legal, como de ingeniería, de diseño evidentemente eso se podía haber hecho hace muchos años, lo que pasa es que los medios digitales te lo habían dificultado, a lo mejor tenías que enviar un plano por correo, una carta y a lo mejor se demoraba mucho más, hoy en día un servicio digital te lo permite hacer tal cual estuvieras aquí presencial, pero también pasa con los bienes porque tú hay ciertas cosas que puedes, o con las cosas que generan automatización como un servicio, como un hotel, como un servicio de producción, porque hay muchas cosas que se pueden controlar desde una plataforma digital y de hecho se controlan desde plataformas digitales en producción ahora mismo entonces, ahí aparecen muchos trabajos de carácter remoto y muchos otros trabajos, llamémoslos bimodales donde estás tú en el lugar un tiempo y en otro lugar estás en tu casa lo que me asusta de la automatización hacia esa orientación es que nos acercamos muy rápido a las personas encerradas en una habitación 24-7 porque es fácil, si yo te doy tu trabajo en tu casa si yo te doy tus medios de diversión en tu casa si yo te doy tus medios de comida con el delivery en tu casa pues ya no tienes que salir, si te doy el supermercado que llega a tu casa básicamente ya no tienes que salir entonces, a mí lo que me preocupa muchísimo es que sí es cierto que muchas personas dirán, no, es que a mí me encanta y igual voy a salir y probablemente tengan razón, pero también es cierto que empiezas tú así como estamos ahora mismo en este sistema empiezas a acostumbrarte a algo quizás mañana ya no lo necesites y entonces, eso sería como el sueño dorado de no quiero poner, como digo, tendencias políticas ni nada pero es como el sueño dorado de un grupo de personas que quiere tenerte encerrado, no voy a decir quién pero que quiere tenerte encerrado ahí porque es fácil y en ese momento tú quitas el espacio público y privatizas todo y se acabó el problema que no te hace falta salir pero eso es lo que creo que ha nacido a raíz de la pandemia o sea, que se ha viralizado un montón el trabajar desde casa el aceleró, sí pero la automatización quieras que no te lleva de alguna forma a este tipo de modo de vida porque si bien es cierto lo que pasa es que en el modo de vida de la automatización una de las variables principales o uno de los principios primordiales es el tiempo ese tiempo también se mete en los tejidos sociales porque tú dices ok, quiero comprar algo pero ¿para qué voy al lugar? ¿para qué voy si tengo Amazon? ¿para qué voy si tengo, no sé, Mercado Libre? ¿para qué voy si tengo cualquier aplicación actual de compras digitales? ¿para qué voy si abro Instagram y encuentro lo que quiera? voy porque necesito ejercer tejido social por eso debería ir pero como no entonces ya no hace falta entonces como la automatización un poco está pensada con el tema del tiempo es curioso que pensemos en que estos servicios automatizados sean servicios sean productos nos ahorran tiempo porque en teoría tú dices yo no voy al súper porque me ahorro este tiempo y me quedo en la casa pero resulta que el tiempo que te ahorras lo que eras para otra cosa que no era precisamente lo que tú estabas buscando sino que terminas haciendo no sé si hoy día tenías planificado hacer tus compras de supermercado pues resulta que hoy día hiciste compras de supermercado hiciste compras no sé de aparatos electrodomésticos hiciste además otro pedido no sé online trabajaste online yo que sé pero al final tus 8 horas o tus 10 horas o tus 12 horas las volviste a copar 100% entonces en realidad ya sé y eso es lo que te vende la automatización la automatización muchas de las veces te vende libertad ejemplo clarísimo no sé un robot que barre un ejemplo de automatización súper claro y te vende qué te vende o sea no te vende en el proceso porque es curioso cuando tú ves un anuncio de esto nadie te vende nadie te vende un barredor un robot barredor te vende en tiempo y te vende en libertad de tu tiempo resulta que lo haces porque en realidad no tienes tiempo entonces te compras el robot porque no sé no quieres barrer el domingo por la noche entonces todo camina así entonces esa es no sé esa es mi preocupación con con la automatización ¿no? y para ir por la línea de la pregunta porque bueno yo soy testigo de que hay muchas cosas que se pueden hacer pero sí también hay muchas otras que se necesitan la interacción humana y justamente le planteé la propuesta para grabar esto porque el CEO de Platzi había tuiteado algo de que estamos acostumbrando a las nuevas generaciones a trabajar en línea y remoto y desde casa que cuando tienen que resolver un problema en persona se ponen nerviosos y no pueden resolver y es como que sí en parte está pasando eso pero en realidad estas automatizaciones en productos servicios en lo que sea ¿está diversificando la manera de emplear o o a dónde está llevando al ser humano esa automatización es decir yo ahora tendré que aprender no sé una carrera que me gusta vamos a poner derecho y aprender a programar porque sí o sí tengo que estar en línea y no me quiero gastar mucha plata pagando una empresa que me desarrolle algún sistema que me beneficie a mi profesión o sea ¿a qué manera está diversificando y si esto es bueno o malo digamos a la final? No sé si la palabra o sea a ver no sé si es diversificación simplemente como yo lo veo muchos de los de los trabajos que se pueden ir transformando y se han ido transformando digitalmente obligan a las personas evidentemente a quedarse o sea a aprender medios digitales porque como dices tú es muy difícil que tú te pongas ahí no sé sin saber absolutamente nada de cualquier plataforma a trabajar en un medio cada vez más digitalizado si tú no vendes no sé si hoy en día no vendes por internet probablemente no vendes entonces claro el tema es que te toca ¿no? ahora hay servicios obviamente que como tú mencionas pero cada servicio tiene su costo entonces sin duda existe una transformación digital donde las personas se ven obligadas a aprender ahora con eso hay varios pros y varios contras el aprendizaje sin duda alguna siempre es bueno pero también es cierto que hay ciertas cosas que te van a quitar cierto tiempito que a lo mejor por ejemplo un abogado que se pone ahí a aprender ciertos medios o ciertas formas de controlar a su equipo de forma digital o de manejarse con su equipo de forma digital tiene que poner horas en eso es la verdad y esas horas a lo mejor van a restar de sus horas de estudio de la materia en que el digamos el domina entonces lo que yo veo que sucede mucho con los servicios de automatización es que lo que sucede realmente a diversificación es que empiezan a aparecer un montón de empresas así decir intermediarias sobre todo TICS entonces casi todas las empresas empiezan a contratar otras empresas que manejan TICS porque no pueden manejar sus propias TICS y es que es evidente no quieren hacerse con un equipo de TICS porque eso significa hacerte con un trabajador a tiempo completo y todo lo que eso demanda entonces subcontrato el servicio y esto pasa muchísimo entonces si bien es cierto si hay cosas interesantes que se van digitalizando pero también es cierto que hay otras cosas como esta o como la que tú mencionabas un poco que a mí me preocupa mucho más porque por ejemplo tú le preguntas a generaciones nuevas sobre ciertas cosas y evidentemente ciertos procesos por ejemplo de automatización están recontra dominados o sea sin duda alguna dominados o tú le hablas o tú tratas de enseñar cierta base de alguna cosa y ya nadie lo quiere aprender entonces lo que quieren es el botón de un software le resuelva un problema y la realidad es que eso no va a pasar o sea entonces yo como veo cada vez van a ver no sé si esto es un producto completo de la automatización pero al menos una colaboración grande tiene en esto la automatización y es que cada vez va a haber más gente haciendo cosas muy específicas y técnicas o procedimentales rápidas y menos gente dedicada a pensar a generar a proponer y a hacer las cosas que se hace digamos o las que debería hacer un abogado un ingeniero no sé cualquier profesional o cualquier máster o cualquier doctor que es esto que es pensar y desarrollar ¿por qué? porque como ya no te interesa simplemente eres un ejecutor de un procedimiento automatizado porque conoces el procedimiento a perfección eso no lo dudo pero eso es toda la habilidad desarrollada y eso a mí me preocupa grandemente porque claro eso significa que no sé mañana vas a tener que contratar a una persona específicamente que sepa abrir la puerta y nada más y eso para mí es un verdadero problema porque claro cuando tú te enfrentas a otras cosas en la vida incluso cotidiana no vas a poder simplemente no vas a poder lo escuchaba hace unas semanas de una entrevista a un diseñador industrial que decía que justamente eso o sea que nos estábamos preparando que la humanidad se está preparando cada vez más específicamente y menos generalmente o sea menos al todo y más como a lo específico a lo mínimo y decía que tal vez eso puede ser perjudicial porque casi siempre las empresas industrias o lo nuevo que va surgiendo necesita gente que que generalice todo o sea que pueda solucionar los problemas generales independientemente si sabe cómo arreglar el botón izquierdo de tal palanca bajo esto el sistema actual tanto en educación en línea educación presencial los trabajos remotos presenciales están desarrollando personas así o sea están desarrollando personas que puedan escoger a qué lado pertenecer o netamente específicate en esto y luego estudia un masterado en esto y luego un post-master doctorado en esto y así porque siento que también una de las premisas también que en esta entrevista daban es que la universidad está preparando como a los estudiantes para esos puestos que ya se están creando en específico es decir sales de la U al puesto de la U al puesto y no hay justamente esa interacción de la que estamos hablando o sea yo lo veo en la parte educativa que tú mencionas considero que en realidad sí y sobre todo sí porque la educación se ve inmersa en un sistema de transformación en una competencia sin sentido a través de varios medios de educación no digo que los medios de educación no formales estén mal en lo absoluto hay medios de educación no formales muy interesantes pero el problema es que o sea quien está viendo qué es lo que quiere hacer o qué le gusta o lo que sea pues genera automáticamente un sistema de pensamiento que dice ok si es que yo me formo con cursos de cualquier plataforma digital o youtube o lo que quieras sí aprendo a hacer esto y para esto contratan a tales personas y pagan tanto entonces yo aprendo no sé a programar así yo no sea ingeniero informático aprendo a programar específicamente en esta parte con esto puedo trabajar en esto porque hay una empresa en algún lugar del mundo que remotamente busca gente que programe no sé botones para darle play más bonitos a Spotify perfecto voy a hacer eso efectivamente en tres meses en seis meses en un año tú empiezas a monetizar tu producto porque evidentemente pues es fácil entonces claro la universidad como yo lo siento o no solo la universidad sino en general la educación formal empieza a decir ok ¿cómo hago yo para que no todo el mundo quiera hacer esto y vea otra opción entonces empiezo a generar carreras de formación lo más rápido que pueda reducir los contenidos a darle super cosas super específicas y explicar específicamente qué va a poder hacer entonces empiezo a crear esa dinámica en la persona y esa dinámica viene a mi modo de ver viene dada por un proceso que estamos viviendo super fuerte de recompensas instantáneas absolutamente por todo o sea todo el mundo quiere que le recompensen por todo o sea aunque sea que le den una insignia digital pero quiere la insignia digital el otro día asistí a un curso ni un curso una cosa que me pidieron que asista que duró tres horas y me emitieron un diploma por tres horas y yo decía pero es que esto no tiene ningún sentido estuve en una charla de tres horas no tiene sentido que me den un diploma por esto y un diploma porque todo el mundo quiere un sistema de recompensas entonces basado en ese sistema de recompensas pues yo busco lo que más rápido funciona y entonces pretendo que la educación formal sea también así pretendo que no digo que no evolucione pero pretendo que todo funcione así entonces ahí creo que es un problema o tenemos un problema bastante grave porque al final lo vas a tener haciendo gente como dices tú no sé o sea para arreglar un celular tendrás un técnico para cada parte porque es que es la única forma y es que eso se ve también tipo en cosas creativas ahí se ponen o sea basta ver un making of de alguna escena de algún comercial de algo que hay personas que literalmente su trabajo es limpiar el celular para que no se le ensucia el actor o sea eso es una una tremenda ridiculez pero a eso hemos ido entonces bajo esto plantea la otra premisa también o sea hasta qué punto llegamos y cuál es el siguiente paso o sea nos volvemos cada vez más específicos más detallistas en estas cosas y dejamos de de ver el el big picture como se dice por ahí y y hasta qué punto las personas que que no estén dedicadas específicamente a algo van a ser más cotizadas o menos cotizadas en el mundo laboral académico social o sea sí yo considero ahí que en esa en esa visión simplemente en función de cómo lamentablemente como esto está en función de las economías de cada país y de cada sector habrán cosas no sé igual que sucede ahora pero la misma persona específica en hacer algo ganará no sé diez veces menos aquí que lo que gane en alguna parte de Europa probablemente y igual sucederá con la otra persona entonces yo creo que van a empezar a ver con el tiempo cada vez menos personas más capacitadas para poder para poder cumplir compuestos de desarrollo de todo tipo o sea no me refiero a desarrollo tecnológico sino desarrollo generación o sea crear algo y muchas más personas dedicadas a la parte que estamos conversando ahora mismo y eso básicamente va a significar no sé si voy a hacer aquí súper no sé pero un pueblo o un grupo de personas más ignorantes del entorno social no como personas sino simplemente más ignorantes del entorno social y eso es súper grave en este libro que te comentaba al inicio él daba un ejemplo o sea él rescata es súper interesante este libro porque son escritos o experiencias de personas que le escriben a él porque él hace un artículo al inicio y le empiezan a contar las cosas de su vida de sus trabajos hay cosas que tú dices es que esto no pudo haber pasado o sea en serio no pudo haber pasado pero es la verdad hay gente que en una empresa X que construía cosas ¿sí? no tenía idea de qué eran simplemente tú estabas ocho horas de tu vida diariamente construyendo una parte de algo más grande que no tienes idea de qué va a ser pudiste haber estado construyendo no sé misiles para la guerra y ni te enteras entonces ese es un gran problema con este tema de la especificidad que el problema de no ver un lente más macro es que delante tuyo tú puedes estar ejecutando un servicio o haciendo una acción o fabricando cualquier cosa que esté destruyendo el medio donde tú estás viviendo y no te vas a enterar no te vas a dar cuenta nunca porque no puedes ver lo que tú decías no puedes ver esto como la big picture no puedes o sea sencillamente no está a tu alcance y no porque no quieras sino porque estás metido ahí en ese sistema y eso es lo que a ti te funciona y se acabó pero puedes estar haciendo completamente lo contrario de tus ideales y no te vas a dar cuenta ¿y ahora cómo hacemos para que se lleven bien digamos que hay un equilibrio en todo y que no vayamos como un declive que bueno ya se habla mucho del declive económico que está pasando en el mundo que luego la crisis en Europa va a crecer más que el calentamiento global y que todo eso es como causa de pequeñas cosas y creo que una de estas pequeñas cosas que es la causa es justamente el facilitar todo o automatizar todo ¿no? por ponerle un nombre ¿cómo hacemos para que se equilibre un poco al menos esta pequeña cosa de la que estamos conversando o sea ¿cómo podemos llegar a ese a ese neutro de que todo sea estable? o sea sin duda alguna no creo que bueno habrá gente que sí pero no creo que sea poco evidente que la crisis está o sea hay donde perdernos eso es fácil de ver y es tan fácil de ver que que tú puedes ir a comparar lo que quieras hacer no sé seis o siete meses y compararla hoy y te vas a dar cuenta que es distinta en alguna forma obviamente hace una forma que implica crisis eso no hay duda de todo tipo energética ambiental económica social de todo tipo ¿no? eso no es una novedad o sea el mundo vive en crisis cíclicas desde hace no sé desde hace siglos donde tenemos una crisis un periodo vacas guardas vacas flacas por decir ¿sí? eso ha funcionado así durante muchos años con lo que no quiero decir que está bien ¿no? y tampoco quiero decir que van a venir un periodo bueno y por eso no pasa nada para nada obviamente cada vez los periodos malos son más malos y probablemente más largos ¿no? entonces eso es un un problema súper grande pero ¿cómo hacer que haya más sinergia quizás entre esta automatización y un modo de vida? yo como digo no si tuviese la respuesta a esto probablemente esto no estaría bueno actualmente sino a lo mejor en otro lugar pero yo diría yo diría que un punto que tiene que ser analizado sí o sí y esto es política social más que otra cosa o sea esto es tiene que ser social es pensar cada vez que tú ejecutes una acción ligada a la automatización si vas a comprar ¿por qué? y para qué y para qué va a funcionar ese aparato y si es que realmente va a servir en algo que a ti no sé que a ti te aporte algo regala tu vida o sea algo bueno ¿no? y sobre todo si eres desarrollador si estás en tus manos siendo desarrollador de automatización yo creo que todas aquellas personas que de alguna forma estamos ligados a este sistema industrial y que generamos o desarrollamos automatización el primer punto es quitar del paso uno el tema monetario es decir ese está bien yo sé que a lo mejor no lo podemos bajar de un plumazo y quitarlo de la lista pero no lo pongamos primero simplemente pongamos primero por ejemplo bienestar social bienestar económico de la población bienestar no sé ecológico del sistema donde vivimos y si la automatización se piensa así yo creo que ya habrían muchas cosas que no se desarrollarían y muchas otras que probablemente no se desarrollan por este por este problema que ahora mencionaba empiecen a desarrollarse con mayor consistencia pero eso implica que las personas a cargo del desarrollo de automatización lo entiendan así es que una forma de presionar a quien tiene que tomar la decisión por así decir es no dándole porque si tú o sea no sé si esperamos cualquier persona que generamos desarrollo de automatización de alguna forma o estamos inmersos en ese proceso si esperamos que un gobierno cambie una ley o esperamos que no sé que una empresa decida gestionar diferente y poner no sé sobre la sobre la mesa el bienestar y no la parte económica no va a pasar no va a pasar porque han sido y seremos educados de esa forma no sé cuántos años más entonces eso no va a cambiar así de sencillo entonces la única forma para mí es una especie de protesta social es decir ¿qué pasa si mañana una empresa dice bueno yo quiero desarrollar este proceso robótico para evitar no sé que mis personas que hacen que cargan en mi empresa tengan que cargar cajas pesadas pero no porque quiero mejorar la vida sino porque voy a reemplazarlas a todas y con esto nos vamos por adelante ¿qué pasa si todos los ingenieros dicen no? no, no queremos vamos a ver ok, sí pero te cuesta diez veces lo que te debería costar y yo con ese dinero no sé dinero a otra empresa paralela que hace lo mismo con otra visión solo lanzo ideas es probable que ese tipo de protesta social quizás al estilo japonés voy a ser igual que trabajo más como para que te cueste y te duela algo parecido o sea hace que es la única forma este tipo de protesta de una forma social pero como unidad o como sociedad ¿qué tan lejos estamos de eso? porque eso suena pero al menos en la realidad en la que estamos bastante alejados de que podamos llegar a generar ese tipo de protesto de conciencia yo sé que sí pero las cosas que impulsan a este tipo de protestas históricamente sea cual sea han sido las crisis ¿no? y ciertas cosas no podemos negar que muchas cosas con las protestas y las crisis han cambiado un sistema laboral de 16 horas a 12 horas a 8 horas no sé evidentes cambios ¿no? ya que hacemos después con el tiempo es otra cosa pero son evidentes cambios y estos se generaron así ¿no? entonces si bien es cierto quizás estamos muy lejanos de eso estoy de acuerdo algo más quizás algo más corto o de más corto tiempo sería por ejemplo cambiar los que esto me parece quizás más viable cambiar los modelos de enseñanza ¿no? que es más viable o sea si tú les dices más bien en el corto relativamente en el corto plazo en el corto plazo claro si tú les dices a las personas mira la automatización es así pero quizás es así como debe ejecutarse porque al final hay ciertas cosas que son cambios chiquititos pero hay ciertas cosas que sí tú las ves con modelos educativos por ejemplo si tú le preguntas a una generación de hace no sé que salió del colegio hace 20 años quizás o así o 30 pues le daba igual el agua quizás y a lo mejor a una generación de hace 10 años te va a decir es una locura lo que estás haciendo así lo haga así lo ejecute al menos tiene en el subconsciente que es una locura yo justo el otro día pensaba en eso por un tema de tráfico y decía a ver si es que las personas seríamos más conscientes a lo mejor muchas seguiremos ejecutando acciones incorrectas pero al menos no sé hay veces que no sé si es por vergüenza no sé por qué pero tú dices no es que esto está mal no no y no sé si te estacionas 10 veces mal el día pues ahora hiciste 8 malos estacionamientos porque 2 te dio vergüenza no sé porque está ahí entonces yo creo que quizás es un poco a lo más cercano porque el resto algo que sea citajante de hoy es una ley o una cosa como esta eso es para hoy hay un decreto hoy día y mañana se ejecute y se acabó con sus problemas y demás pero claro pasa una ley así me río porque es verdad o sea yo me estaba emocionando bastante pude ir a Europa unos días y claro la cultura ya es totalmente diferente a lo que se vive acá al menos en tema vial al menos es una locura o sea nadie se pasa un rojo o siempre bueno de uno de cada diez y todos respetan el paso siempre y todo y a veces como que yo defino esto como el sentido común muchas veces como que el sentido más básico posible que nosotros aquí o sea yo acá me paso el rojo piso el naranja pero allá ni de chistes allá hasta por el miedo de que hijo de madre me van a multar y la multa es full fuerte o me pueden llevar a cárcel y esa línea de que esté bien que te infundan con ese miedo no pero a la final las cosas se dan y creo que eso es algo que quería contar porque si me da bastante de esa que me ha pasado o sea que cada vez trato de pasarme menos rojos de dejar más chance al peatón y cuando veo que otra persona hace lo mismo digo wow hay más hay más gente que se cuestiona una de las últimas permiso sí 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 no solo un término antes de pasar a la otra parte que tú acabas de decir ahora que se me ocurre súper interesante que a lo mejor se puede empezar no sé si el término exista ojo pero a lo mejor uno de los problemas es que justamente el sentido común o llamémoslo la automatización del sentido común es muy probable que muchas personas dejaron de cuestionarse cosas muy básicas como cómo cruzar la calle por último porque simplemente el sentido común se automatizó es decir te generaron una idea y ya ahí está y así se ejecuta y punto entonces esa curiosidad que casi todos los niños tienen de por qué por qué por qué por qué por qué pues ya está se automatizó el sentido común y ya está a lo mejor no sé si el término exista o no pero por ahí y es interesante porque esa automatización como que se da fuera del ámbito tecnológico o sea se da más por el ámbito social en donde crecemos en donde nos educamos con quien compartimos es interesante esa premisa una de las últimas que tenía en mente era si en verdad bueno el tema de la academia y el último como si en verdad beneficia o no beneficia el tema de la automatización pero el tema de la academia qué tan alejados estamos de pensar de que la academia es el verdadero motor que una sociedad necesita para para hasta justo lo que me decíamos que este sentido común nunca se pierda este cuestionarnos siempre nunca se pierda pensando en una mejora en comunidad en mejora social lo que sea porque siento que y lo tengo esto fresquito porque me leí un libro que se llamaba hasta de historias que relataba que Latinoamérica comparado con Estados Unidos ¿De Oppenheimer? Sí, el mismo y que decía que bueno si lo leí la tiene clarísima la idea también que compara el ámbito de estudios tecnológicos o de innovación de Latinoamérica con el resto del mundo y que acá por cada ingeniero hay 10 psicólogos y allá por cada psicólogo hay como 20 ingenieros es una tremenda locura y disparidad en ese sentido y que claro eso también lleva a una entiendo yo como a una conectividad del mundo más amplia y por ende tú como persona entiendes que no en tu metro cuadrado se vive así sino que en el mundo se vive de diferentes formas ¿Para qué tan lejos estamos desde Ecuador o desde nuestro nicho a esa conectividad a esa mejora a raíz de la de la educación? Yo creo que cualquier medio de educación sea el que sea no importa cuál pero sobre todo sobre todo el medio de educación formal está obligado quizás otros medios no tanto pero deberían pero los medios de educación formales secundaria primaria universidad o cualquier formación de cuarto nivel tiene que estar obligado a enseñarte a pensar o sea sistema educativo que no te enseña a pensar es un sistema educativo ni siquiera retrógrado sino un sistema educativo que jamás entendió para qué está la educación porque el sistema educativo no o sea enseñar no significa transmitir un conocimiento justo y mira que me salió una frase sin querer porque hace unos días que hubo el TEDxUTPL esto decía otro profesor de Iquito que me pareció súper buena esa charla que era algo así como educación 4.0 y él justo decía o sea es que enseñar y aprender o enseñar no es que no es lo mismo entonces tengo un amigo que siempre dice hay que enseñar a aprender y es porque si tú no cuestionas nada si es que la universidad no está dispuesta a enseñar a las personas o a entrenar a las personas en preguntarse cosas generar conocimiento y generar problemática y poner sus propios pensamientos y prototipos a prueba está pensando en algo que no tiene ningún sentido es decir si tú esperas que una idea incluso tú como persona como generador de ideas si tú esperas que tu idea jamás sea debatida o cosas similares estás fuera fuera de cualquier sentido común entonces las universidades están obligadas 100% a enseñar y el sistema formal de educación a enseñar a las personas a abatir estos o a trabajar estos problemas con pensamiento propio con pensamiento crítico con aprendizaje y con caerse y volverse a levantar entonces si ese no es el norte de un sistema educativo yo creo que no vamos a ningún lugar ahora que tan lejos estamos como 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 quizás como ecuador de este sistema educativo yo te diría más lejos de lo que estábamos antes bastante más lejos de lo que estábamos hace 50 años y es cierto probablemente hemos crecido en automatización probablemente hemos crecido en medios digitales hemos crecido en tecnologías hemos crecido en algunas otras cosas pero tan claro es cuestión de conversar con 50 universitarios actuales y 50 universitarios graduados hace 40 años y preguntarles qué enseñaban muchos de sus profesores antes y qué enseñan muchos de sus profesores hoy en día como yo lo veo la educación cada vez va más hacia esto que conversábamos del check que sea en este momento la recompensa entonces no sé 7 por 2 14 carita feliz y antes no o sea antes así haya sido un sistema mucho más retrógrada que a lo mejor que yo tampoco quizás lo viví no sé donde si no te sabías todas las aulas de multiplicar te daban un reglazo y yo qué sé pero había una gran diferencia o sea no sé casi todas las personas de de esas épocas y quizás épocas pasadas tenían muy claro que si algo no sabían tenían que saberlo o lo tenían que buscar no importaba cómo simplemente lo importante era la curiosidad de responder el por qué y es algo que a mí me duele hoy muchísimo cuando a veces yo doy clases es que un porcentaje muy muy bajo tiene curiosidad y eso es porque no hemos y es porque no estamos ejecutando este paso del que tú estás hablando entonces no importa qué qué nuevo puedas enseñar y qué tan buen profesor seas si es que la gente no tiene curiosidad el sistema educativo está fallando pero abismalmente entonces si tú le quitas a las personas esas ganas o nunca nunca no sé quizás no depende solo de las universidades pero de todo el sistema educativo jamás despertaste en una persona las ganas de aprender lo que sea no importa qué es porque fallaste épicamente es ahí lo que yo creo que es ahí porque creo que el sistema educativo está en un punto crítico en este tema que tú comentas no me iba a esperar que ya estamos atrás pero sí comparto bastante porque igual dentro de este libro ejemplificaban cómo los otros países seleccionan a sus docentes y el nivel de posicionamiento al decir soy docente soy profesor que en esta parte del mundo oh eres profesor sí es que no había de otra y el día como que eres profesor fuá eres profesor o sea el mejor pagado el más respetado la carrera más difícil para entrar y acá es todo lo contrario entonces también como que ese lado y a veces miramos el ojo solo a las universidades pero lo que usted dice también es cierto o sea el entrar a pensar desde el libro daba una de las soluciones que donde más hay que invertir es en el jardín donde en verdad se debe invertir y que va a ser un proceso de 40 años pero es invertir en el jardín y es que claro si no es jodido esa inversión es posible lo que pasa es que en este otro libro que te decía he ponido un ejemplo que yo nunca lo había pensado y decía pero es que tiene toda la razón del universo decía los países tienen ejércitos porque otros países tienen ejércitos y gastan millones de dólares trillones de dólares ¿qué pasa si nadie tiene ejércitos? nadie necesita ejércitos entonces el tema es así o sea muchas de las veces nosotros metemos dinero y es súper ridículo nosotros metemos dinero en sistemas por ejemplo actualmente hoy en día hoy en Ecuador tenemos quizás no sé un riesgo país más bajo en algunas cosas ¿por qué? porque guardamos el dinero ahí está guardada la plata ¿para qué? para generar ese inconsciente de que si tú pides plata puedes pagar la realidad es que después ni siquiera puedes pagar simplemente tienes una reserva que dice que quizás puedas pagar entonces elegimos ciertas actividades copiar por costumbre yo no sé por qué la verdad por muchas razones pero decidimos simplemente que otras dejan de ser no sé menos importantes porque aparentemente es lo que está sucediendo en el mundo actualmente o sea no existe ninguna base de pensamiento nada y eso es un problema pero gigantesco sí 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 comparto totalmente y la última premisa para ir terminando y englobando todo lo que hemos conversado entonces bajo todo esto la automatización está ayudando al desarrollo industrial creo que claramente se ha visto en alza bastante al menos estos últimos años con pandemia incluida pero hablando un poco más de sociedad un poco más de personas ¿está ayudando entonces en su generalidad la automatización? sí, no a ver incluso desde la primera parte que un poco todos sentimos y damos por hecho yo también me lo pensaba o sea ¿está ayudando industrialmente? se entiende ¿no? se puede percibir ¿para qué? ¿para qué? porque para ciertas cosas evidentemente sí pero para muchas otras probablemente probablemente no industrialmente ¿no? ahora socialmente es mucho más discutible todavía a mi forma de ver o sea si yo tuviese que poner en la balanza y decir la automatización hoy en día ¿ayuda a personas? la respuesta es evidentemente sí ayuda ahora ¿ayuda al tejido social y al ecosistema social como tal? yo creo que la respuesta es un rotundo no no como está concebida ¿sí? entonces yo digo en ciertas cosas de automatización quizás es momento al menos en algunas para que no me tachen de no sé de de que me no sé de retrograda por ahí o sea al menos en algunas es momento de parar ciertas cosas porque hay que sentarse a pensar si hoy en día ya tenemos sistemas de de transporte bastante rápidos y eficientes en ese sentido no en otros sino a lo mejor energéticamente no son eficientes pero puedes cruzarte el mundo en 12 horas o a lo mejor en 14 horas o 15 ¿por qué te las quieres cruzar en 8 o en 7 o en 5? es que no entiendo o sea yo creo que hay ciertas cosas que ya es momento de decir ok a ver paremos un ratito o sea nadie se va a morir no va a pasar absolutamente nada catastrófico porque te ahorres dos horas en un viaje no sé de Ecuador a Madrid no va a pasar absolutamente nada en cambio que si hay otro sistema de automatización que a lo mejor merecen mayor atención es decir ya tenemos estos sistemas así pero nos están destruyendo medioambientalmente ok ¿cómo hacemos que no pase esto? entonces yo creo que esas deberían ser visiones que se tienen que implementar pero o sea ya entonces si hay cosas en las cuales la automatización y muchos me dirán no es la herramienta no es el modelo es el uso que le das y sí también es cierto tienes el arma ahí el arma por sí sola no es mala quizás malo el que dispara pero eso no quiere decir que el arma tenga una utilidad que sirva de algo realmente en el tejido social entonces si hay ciertas cosas de automatización que hay que cuestionarse fuertemente entonces yo creería que al menos en el tejido social yo creo que por ahora para mí es un no claramente y eso empieza también cuestionándote internamente o sea el diciendo para qué esto y ya después ya también dependerá de otros factores pero la primera parte que creo que es la más difícil es el para qué o el por qué el cuestionarse como usted lo dice si en las clases nos cuestionamos es difícil que ya a veces solo automatizamos cosas que nada que ver eso está jodido esa solución va a estar jodido y creo que pues cuesta mucho salir de ese pensamiento y es más yo creo que bueno no sé al menos a mí yo que trato intento muchas veces a veces no doy cuenta que ya estoy dando clases de algo de esto ya estoy yo en el sistema común y corriente y lanzando ideas de para arriba para arriba para arriba para arriba y así y luego digo qué está pasando que esto no es lo que yo no es lo que yo pienso es súper difícil sí sí y creo que bueno el mensaje es cuestionarse al fin y al cabo porque si no no tenemos esa intriga claramente se van muriendo muchas cosas de nosotros que nos dan respuesta a otras cosas qué bacán gracias por el tiempo a toda la gente que llegó hasta acá igual gracias por por el aguante y nos vemos la otra semana en otro episodio bye la otra semana la otra semana